Y felicidades a mis corazones Ya sabes, mina Claro que sí A bailar cumbia se ha dicho algo Y la otra vez Y la otra vez La otra vez La otra vez La otra vez Ya me daré bajo la luz y a los zorros ¿Qué? ¿Qué? Y no la luz Como un perro Y no la luz